En el medio. En el medio, cada cuatro era como una media hora. 10 de tiro con el pie verdad con el pie 10 no cayó no cayó no cayó no cayó 10 10 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡33! ¡Es 11! ¡Vamos! ¡Los en los brazos! ¡Gracias! ¡No. ¡Apr hiçbir riesco! ¡Iforia Wachimaa! ¡Ha! Fue después, es una pregunta czyli 10 5 6 6 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 20 20 2 20 30 20 30 30 31 32 32 32 33 es que es que es que oye se me hace mucho bien ese pero James tiene la que bien que bien que bien si no ahorita y eso 10 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 10 12 12 12 14 15 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 16 16 16 17 17 18 19 20